¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, conejo! ¡Ah, cómo se ha metido la zarza! ¡Las putadas! ¿Qué tal el conejo? Ya veremos ver. Está la vía ahí. Como pase el té, me he quedado sin perro. ¿Cómo se ha metido? ¡Vamos a la tela! A ver para dónde sale el cabrón. ¡Fica con él! ¡Fica con él! Nada de miedo aquí, eh. ¡Fica con él! Me voy a poner para al lado de la vía porque no salga para acá. ¡Fica con él! ¡Fica con él! La perra está ahí. ¡Fica con él! ¡Fica con él! Se va acá para arriba. ¡Fica con él, chiquito! ¡Fica con él! Se la habrá cerrado por aquí. Se tiene que tener ahí, vale. ¡Fica con él! 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 Está mordiendo a la zarza. Míralo. Mira qué tirón le pega. A la zarza. Ese es el perro. Y la otra es la perra. y la otra es la otra. El perro. Se ha alzarado. ¡Fica con él! Esa es la perra No lo ve el perro, ni siquiera, bueno, lo voy a cortar